Hoy nos demuestra una vez más su afecto, su cariño, consideración y sobre todo su adhesión a este tremendo espectáculo. Como mi gran amigo Claudio Morán, con quien nos une una amistad, durante muchos años hemos trabajado juntos y esta es una secuela de lo que fue Astros de América y ahora es Astros de la Cumbia. Aquí estamos, señoras y señores, trabajando, brindando nuestro arte para que el público se divierta con calidad con estilo propio y originalidad. Señoras y señores, vamos a entregarles estas canciones para que ustedes bailen, para que gocen, para que se diviertan. Para la gente de la cuarta, feliz cumpleaños, Bayo. Ya no quiero nada, he dicho que te vayas. No te ha quedado el amor que me curaba y aquella noche que te teñaba, yo te juro, nunca, nunca olvidaré. Solo y muy solo, como loco de tu unidad, solo y sin ganas de volar. Tristes son mis noches, desde que tú ya no estás, solo y muy solo, sin tu amor. Llegué. 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 Ya no quiero nada, he dicho que te vayas, no te ha quedado el amor que me curabas Y aquella noche que te esperaba, yo te juro, nunca, nunca olvidaré Para Yanet, el chino Pepe, Fabián Román, en los Estados Unidos Solo y muy solo, como lo que tú dirás, solo y sin ganas de morar Triste sobre noches, desde que tú ya no estás, solo y muy solo, sin tu amor Los Andorvales, Jota J, a un juego, a un juego Chucky, se creía Nicole, Pati y su mar cabezón Doctor Soto, el inspector Yoe, el novio Narizón Pati, Joana, Rocío, Jimmy Satoche Para la gente de las Violetas, buena Rulindo, Belva y Anthony que se nos van a Madrid y España Se queda solo Jorge Tocas Llévala, llévala Para la Loquita Elena y la Cafetelera Hoy quiero olvidar tu amor, que entre copas de licor Yo no puedo comprender, que fue lo que te pasó Porque me dejaste cerca de dolor Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Pero tomarte y tomando, que recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto, sin tu cariño Yo moriré Tú eres Alma de mi alma Y la vida de mi vida Nunca te olvidaré Y esto va para ti, para que aprendas Escucha lo que te voy a decir Quieras o no quieras, somos los mejores de la confia Astros es astros Pura calidad, sí Pura calidad, sí Pura calidad, sí Pura calidad Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Porque engañaste al hombre que no hace amor Yo no puedo comprender, que fue lo que te pasó Porque es que te dejaste cerca de dolor Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Pero tomando y tomando, que recuerda mucho más mi corazón Chino baila Chino baila Para los copas de licor La gente de Andahuaylas Los piñateros Carmecita Pablito de los Juntos Omar Persi Chino Manuel Chico Olo Tini Me extraño Cada minuto Sin tu cariño Yo moriré Tú eres Alma de mi alma Vida de mi vida Nunca te olvidaré Los Taites de María J. Renzo Casa Para La gente de Andalera El Chivión Udito Bueno Udito Genero Jesús Bueno Padrino Y nuestro Padrino Vilma Y te lo repito otra vez Escucha Quieras o no quieras Somos los mejores de la cumbia Astros es astros Pura calidad Sí Pura calidad Sí Pura calidad Sí Fuera Luchito de los Olivos Su amor Cristina La gente patoica Porter y Rivi José Mózcar Buena tripa Antoané Ademir Antonella Hoy quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Porque engañaste al hombre que no se amó Yo no puedo comprender Que fue lo que te pasó Porque es que me dejaste ese gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor Hoy quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Pero tomando y tomando Te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto Sin tu cariño Sin tu cariño Como diré Tú eres Alma de mi alma Vida de mi vida Nunca te olvidaré Tom y Tito Carlos Mi gente de los Posteros Bairona Amaro Eber Feliz cumpleaños Hasta Rums Y aunque lejos estés Siempre te seguiré amando Kimi Joana Rocío Patti Roxana El Oco Morales Y el amor de su vida Carlos Caballero El Nero Rocoto Para la gente de la Marina Sarita Panto Hibra Sarita Para los Reyes El Chaufa Buena Sarita Ale Recharte Bueno Cualquier cantidad no hay nada que hacer De grandes amigos, amigas Sonido Pero